El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas Cuarta parte El Mayor Cavalcanti Capítulo 6 El Baile Continuación Finalmente, el conde se adelantó bajo el peso de las miradas y a través de los saludos hasta la señora de Morcez, que estaba en pie delante de una chimenea. Le había visto en un espejo que estaba frente de la puerta y se preparó a recibirle. Volvióse hacia él con una sonrisa encantadora y en el momento en que se inclinaba delante de ella. Sin duda creyó que el conde le iba a hablar. Sin duda el conde, por su parte, creyó que iba a dirigirle la palabra, pero ambos permanecieron mudos y después de saludarse mutuamente, el conde de Montecristo se dirigió hacia Alberto, que corría hacia él con la mano abierta. ¿Habéis visto a mi madre? preguntó Alberto. Acabo de tener el honor de saludarla, dijo el conde, pero no he visto a vuestro padre. Vedle, allí está hablando, en aquel grupo de grandes celebridades. Ah, dijo Montecristo, ¿aquellos señores que hay allí son celebridades? No sabía nada. ¿Y de qué género? Hay celebridades de toda especie, como sabéis. Allí tenéis primeramente un gran sabio, aquel señor alto y flaco. Ha descubierto en la campiña de Roma una especie de lagarto que tiene una vértebra más que los otros y ha venido a participar este descubrimiento al instituto. Al principio hubo sus disputas. La vértebra causó mucha sensación en el mundo erudito. El señor alto y flaco no era más que caballero de la legión de honor y le nombraron oficial. Enhorabuena, dijo Montecristo. Esa es una cruz perfectamente merecida. Entonces, si encuentra una segunda vértebra, le harán comendador. Es probable, dijo Morcef. ¿Y aquí el otro que ha tenido la feliz ocurrencia de ponerse un flaco azul bordado de verde? ¿Quién podrá ser? La ocurrencia no fue de él, sino de la república, la cual, como sabéis, era tan poco artista que, queriendo dar un uniforme a los académicos, suplicó a David que les dibujase un traje. Ah, ya, dijo Montecristo. ¿Con qué ese caballero es un académico? Hace ocho días que forma parte de la docta corporación. ¿Y cuál es su mérito? ¿Su especialidad? ¿Su especialidad? Yo creo que introduce alfileres en la cabeza de los conejos, que hace comer rubia a las gallinas y yo no sé cuántos otros méritos. ¿Y por eso ha de pertenecer a la Academia de Ciencias? No, a la Academia Francesa. Pero, ¿qué tiene que ver con eso la Academia Francesa? Voy a deciros, parece que sus experimentos han fomentado sin duda el progreso de la ciencia. No, pero escribe en muy buen estilo. Oh, dijo Montecristo, eso debe lisonjear soberanamente el amor propio de los conejos en cuyas cabezas introduce alfileres, a las gallinas cuyos huevos tiña de encarnado, y etc. Alberto soltó una carcajada. Y aquí el otro, inquirió el conde. ¿Aquí el otro? Sí, el tercero. Ah, el del fracazul. Eso es. Ese es un colega del conde, el que tan encarnizadamente se opuso a que la Cámara de los Pares tenga un informe. Ha tenido un gran éxito de tribuna respecto a este punto. Se dice que le van a nombrar embajador. ¿Y cuáles son sus méritos? Ha escrito dos o tres óperas bufas. Ha adquirido cuatro o cinco acciones en el siecle. Y ha votado cinco o seis veces con el ministerio. Bravo, vizconde, dijo Montecristo riendo. Sois un cicerón encantador. Ahora me haréis un favor, ¿no es cierto? ¿Cuál? No me presentaréis a esos señores, y si os lo piden, me avisaréis. En este momento el vizconde sintió que alguien apoyaba la mano en su brazo, se volvió y vio a Danglars. Ah, sois vos, varón, dijo. ¿Por qué me llamáis varón? Dijo Danglars. Bien sabéis que no uso mi título. No soy como vos, vizconde. Vos lo usáis, ¿no es verdad? Desde luego, respondió Alberto. Porque si no fuese vizconde, no sería nada. Mientras que vos, aunque sacrifiquéis vuestro título de varón, siempre quedaréis millonario. Ese título me parece el más hermoso. En estos tiempos por lo menos, dijo Danglars. Por desgracia, dijo Montecristo, no dura tanto ese título como el de varón, el de par de Francia o el de académico. Díganlo, si no los millonarios de Frank y Polmun, de Frankfurt, que acaban de quebrar. ¿Cómo? Dijo Danglars palideciendo. Esta tarde he recibido la noticia. Yo tendría aproximadamente un millón en su casa. Pero, habiendo sido avisado a tiempo, exigí el reembolso ahora un mes. Ah, Dios mío, dijo Danglars. Por lo menos me hacen perder 200.000 francos. Pero ya estáis avisado. Su firma vale un 5%. Sí, pero avisado demasiado tarde, dijo Danglars. He hecho honor a su firma. Bueno, dijo Montecristo, juntando esos 200.000 francos con... Silencio, dijo Danglars. No hables de esas cosas. Y acercándose a Montecristo, sobre todo, delante de Cavalcanti hijo, añadió el banquero, que al pronunciar estas palabras se volvió sonriendo hacia el joven. Morcef se separó del conde para ir a hablar con su madre. Danglars le dejó también para ir a saludar a Cavalcanti hijo. Montecristo se quedó solo un instante. El calor era excesivo. Los criados circulaban por los salones con bandejas cargadas de dulces, frutas y helados. Montecristo se enjugó con su pañuelo el rostro bañado en sudor, pero se retiró cuando el criado le presentó una bandeja y no tomó nada para refrescarse. La señora de Morcef no perdía de vista a Montecristo. Vio pasar la bandeja sin que tomase nada de ella. También observó el movimiento que hizo cuando el criado le presentó la bandeja. Alberto, dijo, ¿no habéis reparado en una cosa? ¿Qué sé yo, madre mía? Que el conde no acepta la comida en casa del señor de Morcef. Sí, pero aceptó el almuerzo en mi casa, puesto que por ese almuerzo hizo su entrada en el mundo. Vuestra casa no es la del conde, murmuró Mercedes, y desde que está aquí no le pierdo de vista. ¿Y qué? Que no ha tomado nada. El conde es muy sobrio. Mercedes se sonrió tristemente. Acercaos a él y a la primera bandeja que pase, insistid. ¿Por qué motivo, madre mía? Hacedme ese favor, Alberto, dijo Mercedes. Alberto besó la mano de su madre y fue a colocarse junto al conde. Pasó otra bandeja cargada como las precedentes. Alberto insistió aún, tomó un helado y se lo presentó, pero rehusó obstinadamente. Alberto volvió al lado de su madre. La condesa estaba muy pálida. Y bien, dijo, ya veis como no ha querido tomar nada. Sí, pero ¿por qué os preocupa esto tanto? Bien lo sabéis, Alberto. Las mujeres somos muy singulares. Hubiera visto con placer tomar al conde algo en mi casa, aunque no fuese más que un grano de granada. Quizá no esté al corriente de las costumbres francesas. Tal vez tiene preferencia por alguna cosa. Oh, no, no. Yo le he visto en Italia comer de todo. Sin duda está indispuesto esta noche. Oh, tal vez, dijo la condesa. Como ha habitado siempre en climas ardientes, es menos sensible que cualquier otro al calor. No lo creo así, porque se quejaba de que se ahogaba de calor y preguntaba por qué no han abierto las celosías, puesto que han abierto las ventanas. En efecto, dijo Mercedes. Ese es un medio de asegurarme si esa abstinencia es algo premeditado o no. Y salió del salón. Un instante después, las persianas se abrieron y a través de los jazmines que rodeaban las ventanas, pudo verse todo el jardín iluminado con linternas y la cena servida debajo de una tienda. Los bailadores y los jugadores lanzaron un grito de alegría. Todos aquellos pulmones medio sufocados aspiraban con delicia el aire que entraba en abundancia. Al momento volvió a entrar Mercedes más pálida que había salido, pero con la seriedad que era de notar en ella en ciertas circunstancias. Se dirigió al grupo en medio del cual se hallaba su marido. —Nunca adenéis a estos señores, señor conde —dijo—. Preferirán tal vez respirar el aire del jardín a ahogarse aquí. —Ah, señora —dijo un viejo general muy galante—. No creo que iremos solos al jardín. —Bien —dijo Mercedes—. Yo voy a daros el ejemplo. Y dirigiéndose a Montecristo. —Señor conde —dijo—. Hacedme el honor de ofrecerme vuestro brazo. El conde vaciló al oír estas sencillas palabras. Después miró a Mercedes un momento, rápido como el relámpago, y sin embargo, este momento fue un siglo para la condesa. Tantos pensamientos reflejaba aquella mirada. Ofreció su brazo a la condesa. Ella apoyó ligeramente en él su pequeña mano. Y los dos bajaron una de las escaleras limitadas a un lado y a otro por heliótropos y camellias. Detrás de ellos y por otra escalera, se lanzaron al jardín, con estrepitosas exclamaciones de alegría, unos veinte convidados. ¡Gracias!